Abril Amoroso visitó, junto a Viviana Fuentes Juárez y Nelly Calderón, el Centro de Salud del Barrio Libertador. Estamos con las especialistas en salud de la doctora Fuentes Juárez, la licenciada Calderón, visitando los centros de salud ahora en el Barrio Libertador, poniéndonos al tanto del funcionamiento, de las necesidades y como en todos lados salta a la vista la enorme cantidad de gente que asiste a los centros de salud, la falta de especialistas sobre todo y la enorme responsabilidad y compromiso de los trabajadores y la entrega de los trabajadores de la salud, algunos en situaciones laborales muy precarias. Gracias. 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 Gracias.